Bueno, quiero entregarle la palabra a el querido comandante sandinista y presidente reelecto con el 80% de los votos de los nicaragüenses, Daniel Ortega Saavedra, querido hermano. Récord Guinness de votación. Queridos hermanos venezolanos, familias de esta República Bolivariana de Venezuela, querido hermano Nicolás Maduro, conductor en estos nuevos tiempos de este proceso. Que inició nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Sí, comandante eterno, al igual que Fidel, comandante eterno. Bueno, estamos en el aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Bueno, y estamos aquí, Venezuela, Cuba, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Dominique, Antiguo y Barbudas, El Salvador, Granada, Haití, Guyana. Y ahora, fíjense, no somos pocos, no somos pocos, no somos pocos. Ay, Surinán, 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 Fíjense, no somos pocos. Y le podemos decir a Chávez y a Fidel, aquí estamos. No nos hemos rendido, no nos hemos vendido. Aquí estamos. Estos son tiempos de crisis. Claro que son tiempos de crisis. Pero tiempos de crisis. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Para quién? Tiempos de crisis para el modelo. El modelo es el que está sufriendo la crisis. Y claro que le traslada la crisis a todo el planeta. Porque ese modelo tiránico que se le había impuesto, y que está ahí flotando todavía, la globalización neoliberal que parecía intocable, que parecía imbatible, que parecía cada vez más fuerte, y que de una u otra forma ha arrastrado a todo el planeta ese modelo entró en crisis. Entró en crisis. Y la crisis tiene que ver con los mismos intereses en choque del capitalismo global. O sea, la crisis no la hemos provocado a nosotros. A decir la verdad. Y la crisis la está provocando el mismo modelo, el mismo sistema. Y estos son tiempos entonces para crear, para crecer son tiempos para seguir fortaleciendo el camino que viene trazando el alba Petrocaribe. Que es un modelo que ha venido instalándose en nuestra realidad latinoamericana y caribeña. como algo nuevo. Como una alternativa a lo que hemos tenido aquí en nuestra región. Son momentos, por lo tanto, de fortalecer, como decíamos, en la reunión de intercambio que teníamos, la unidad. La unidad del alma. Somos una alianza. Y antes de alianza éramos, decía Nicolás, éramos, primero éramos alternativa, fíjense bien. Primero alternativa. Bueno, como decir, un compromiso mínimo, es buscando una alternativa. Luego, nos convencimos que de alternativa pasábamos a ser una alianza. Algo más fuerte. Un compromiso mayor. Pero las mismas circunstancias históricas del momento, la crisis que se está viviendo actualmente en el mundo, las incertidumbres que se han instalado en el mundo del modelo que parecía imbatible cuando ya se ven a todas luces las contradicciones que se están generando. De donde incluso, bueno, la globalización, ¿qué camino va a tomar? Bueno, aquí nosotros marcamos un camino, el camino de la de la alianza hacia la unidad. Y nuestro señor, lógicamente, marca una meta. La unidad no solamente de estos pueblos aquí representados que estamos reunidos en este día, en esta fecha, en esta patria heroica, sino la unidad que pueda ir más allá con una globalización con justicia. Con justicia. Con una globalización verdaderamente democrática. no es que estemos en contra de la globalización, sino que tipo de globalización debe caminar el mundo. No es que estemos en contra del comercio, sino que tipo de comercio debe desarrollarse en el mundo. No es que estemos en contra del mercado, sino que tipo de mercado debe desarrollarse en el mundo. Comercio justo, mercado justo. y el compromiso social con los pueblos. El compromiso social en los campos de la educación, la salud, la globalización ¿para qué? Para salvar al planeta. Claro, para salvar al planeta. La globalización para que desaparezca el armamento atómico del planeta y que esos recursos se puedan volcar para la vida. En todos los campos se puedan volcar para la vida. Es decir, estamos viviendo realmente un momento de tránsito y claro que dependerá de todas las fuerzas que hoy se están moviendo en el planeta el tránsito hacia donde va a caminar y tendrá que caminar tendrá que caminar hacia lo que es esa meta que tienen los pueblos en todo el mundo. Comercio justo, mercado justo, globalización con justicia, globalización defendiendo realmente la naturaleza, globalización sin armamento atómico, desapareciendo el armamento atómico. que es el cañón atómico que tenemos todos puestos sobre la cabeza. La humanidad entera tiene puesto ese cañón sobre la cabeza, el del armamento atómico. Mientras tanto, bueno, hoy lo hablamos, integrarnos más, unirnos más, convocar al Consejo del ALBA ¿para qué? Para, bueno, buscar el fortalecimiento de nuestro proyecto en todos los campos. y lógicamente cuando hablamos de todos los campos estamos hablando también de los espacios económicos, espacios comerciales, tal y como se han venido construyendo la solidaridad, dándole un nuevo impulso, sacando fuerzas, porque encontraremos esas fuerzas en estas condiciones para fortalecer este modelo, fortalecer este proyecto y luchando lógicamente para que en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños da las circunstancias, da las circunstancias, no somos nosotros los que hemos provocado esta crisis, no somos nosotros los que estamos levantando muros, da las circunstancias, lo natural, lo normal, como lo decíamos en la CELAC, en República Dominicana, es que son momentos también de integración y de unidad latinoamericana y caribeña, ver un poco más hacia nuestra propia región para fortalecer, fortalecer el desarrollo, la integración, el intercambio entre nuestras naciones, entre nuestros pueblos, sin aislarnos lógicamente, no se trata ahora de venir a aislarnos de la comunidad internacional, no se trata de aislarnos de los países desarrollados, no se trata de aislarnos de los Estados Unidos ni de Europa, simplemente se trata de que nos fortalecamos para poder enfrentar mejor estos momentos de tránsito que está viviendo la humanidad entera. Voy a concluir ya Raúl me decía que creía que traía un largo mensaje aquí, pero le dije a Raúl, yo simplemente lo que tengo aquí es el mensaje de Raúl, y hago propio este mensaje y toda nuestra solidaridad como siempre para el pueblo de Cuba toda nuestra solidaridad como siempre todo nuestro amor para el pueblo de Cuba para Raúl. La hazaña de Cuba conducida por Fidel y por Raúl. El comandante en jefe Fidel, es cierto, pero ahí estaba a la par de Fidel estaba Raúl y ahora a la par de Raúl sigue Fidel. Y aquí igual Nicolás con Chávez y Chávez hoy acompañándote Nicolás en esta batalla y acompañando al pueblo venezolano todo nuestro amor todo nuestro cariño para el pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias querido comandante. De aquí le enviamos un saludo a la querida hermana Rosario Murillo hoy flamante vicepresidente de la república hace falta que nos venga a visitar como vicepresidente de la república la recibiríamos con honores nuestro vicepresidente joven líder revolucionario venezolano Tarek el Aysami de la república de la república